Vamos a conversar con Miguel Martínez Padilla, el subsecretario general nacional de la Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud, FENUTSA. ¿Cómo está, señor Miguel Martínez? Muy buenos días. Sí, igual que toda la población que prende la televisión prende nativa de muy temprano, pura corrupción en el Perú, y los que pagamos patos somos el pueblo, los trabajadores, los trabajadores de salud especialmente, que hace poquito nomás, un par de años, nos decían que éramos héroes. Pero tendríamos que reconocer que en las actuales circunstancias hay alguna reserva moral, ¿no? Estamos viendo lo que está haciendo el Ministerio Público. Yo, la verdad, dificultaba que hicieran esto luego que ayer se decidió cortarle las alas a la Fiscalía a partir de que se decidió que ya no iba a existir una entidad especial de la Policía que se encarga de colaborar con la Fiscalía. Sí, es una paradoja nuestra vida política, que al final los que pagamos patos somos los servicios, lo esencial. En este caso, la salud del Perú, vemos el dengue que avanza y avanza, y los trabajadores de salud tienen que, como siempre, poner el pecho. Porque esa es nuestra política, ese es nuestro sentimiento. Por eso que trabajamos en salud. Pensamos que al momento de la contingencia tenemos que estar ahí. Pero no se nos trata de la misma forma que se le da bonos a la policía, que está bien, ¿no? Se le da bonos a diferentes sectores que se enfrentan a la delincuencia, pero también nosotros nos enfrentamos a salvar la vida. Y eso es lo que queremos rescatar de nativa, que siempre nos atiende a los petitorios de los trabajadores. Los bonos al Congreso sí no están bien, ¿no? Qué bárbaro. Un congresista en cinco años de labor en el Parlamento se lleva cerca de dos millones de soles. Un congresista. De CTS. No, sumado su sueldo, sus gratificaciones y todo eso, al margen de la CTS, por supuesto. Y su pensión, que por cinco años ya se lleva una pensión. Así es, así es. Muy bien. Ustedes se representan a una federación unificada. Unificada. Profesionales de la salud, administrativos y todos los trabajadores. Asistenciales, técnicos asistenciales, ¿no? Que justamente el día 6 de los técnicos de enfermería fue su día, pero se conmemora así, en una situación de discriminación del sistema hacia los trabajadores. O sea, en el 2013 hubo una especie de reforma, ¿no? Entre comillas, de la salud. Y donde separaron a los administrativos y los asistenciales, craso error, a nosotros nos condenaron los administrativos como que no somos trabajadores de salud. Y a los asistenciales, ¿no? Los compañeros médicos, enfermeras, nos dividieron en dos grandes grupos, los profesionales de la salud y los técnicos asistenciales. Para los profesionales hubo incremento de las guardias hospitalarias, justo, necesario. Para los profesionales hubo pago por las horas complementarias en las épocas de la pandemia. Pero para los técnicos, nada. Más de 10 años, nada. Hasta hay un bono de salud pública que se les paga a los profesionales que están en sitios fijos, que no hacen guardias. Tienen un bono y el técnico, nada. O sea, es una idea de dividir, dividir. Eso le iba a decir, pretendían dividir a la fuerza laboral del sector salud. Claro, pero la FENUXA unifica. Y salimos en bloque a, ¿cómo se llama? A la lucha. Esta pretensión de dividir, lo dice, arranca del 2013. De 2013, una reforma, entre comillas, en el sector salud, que para mejorar la situación laboral, como dice la norma, pero a la hora de la distribución, vemos que ya prácticamente el 50% de la PEA en salud son CAS, sin beneficios. Pero me parece que hay algunas cosas, algunos acuerdos que se han logrado en estos días. Sí, el día hemos tenido que hacer una manifestación, un plantón desde el 24 de abril. Sin luchas no hay victorias. Así es. El 24 de abril tuvimos que hacer un plantón para llamar la atención, porque el ministro nos recibe, manda a sus funcionarios, todo. Pero en el papel no hay solución. Ha mandado, por ejemplo, que hay un documento del 31, sobre el tema del día 8. Hay un documento del 31, que señala que las ejecutoras tienen que implementar sobre la tarjeta de soporte nutricional, que ese ha sido el tema del día 8. La tarjeta de soporte nutricional es una condición de trabajo. ¿Usted tiene riesgo? Antes nos daban riesgo de salud, función salud, en la huincha. Ahora hemos conseguido una tarjeta alimentaria, que no es de mil soles, o de nueve mil o de cinco mil, como lleva el Congreso, de trescientos, de cuatrocientos, quinientos, según la ejecutora. Pero eso nos lo quitaron a la hora de que el MEF, el MEF, que es en realidad el que manda en el Perú, pues es como si hubiera un Estado contra otro Estado, el MEF, mediante una norma, nos quitó los directamente recabados a las ejecutoras de los hospitales de Lima. ¿Y ahora se ha recuperado eso? No se ha recuperado. Lo que se ha recuperado es el compromiso. Nosotros actuamos de buena fe, pero el gobierno no. O sea, el MEF le quita los directamente recaudados, que es una fuente de financiamiento de las ejecutoras, o sea, ejecutores hospitales, DISA, DIRIS, nos quita esa fuente de financiamiento, y nos dicen, yo te voy a dar, lo que tú vas a ingresar yo te lo voy a dar, te dice el MEF, pero al final no es verdad. Pero ¿cuál es el compromiso que han asumido? El compromiso que ha asumido el Ministerio de Salud el día 8 ha sido de que se va a implementar en Lima, se va a implementar en Lima, estas tarjetas de soporte nutricional, en dos reuniones, con las DIRIS, que es el primer y segundo nivel de atención, los centros, postes de salud, y el 17 con los hospitales, institutos, que son los establecimientos grandes. O sea, va a haber una reunión, pero nosotros tememos, y por eso llamamos a Nativa, para que nos entreviste, porque tememos, porque ya hay un documento, ya hay una ley, la ley 29.783 de seguridad y salud en el trabajo, en donde si nosotros revisamos todos los países de Latinoamérica, en Latinoamérica, no estoy hablando de Europa, tienen protegido a sus trabajadores mediante la seguridad y salud en el trabajo, y en el Perú estamos abandonados. Y mira, nos enfrentamos al DENGUE, nos enfrentamos al COVID, nos enfrentamos al VIH, la tuberculosis en trabajadores que atienden a tuberculosos. Y tener los acuerdos en blanco y negro no es ninguna garantía. No es ninguna garantía. Ya las evidencias saltan a la vista. Por eso que llegamos a Nativa, le agradecemos, señor Rodolfo, que nos entreviste para sellar ese compromiso. El 17 se reúnen. El 15 con la DIRIS, o sea, con las cuatro direcciones de salud de Lima, y el 17 con los hospitales, para ver ahí cómo se hace con el presupuesto que se tiene para poder, cómo se va a atender esta tarjeta de soporte nutricional. Muy bien, eso por un lado, entonces, el compromiso por lo menos y estas reuniones. ¿Qué más se ha logrado como acuerdos? Mire, nosotros tenemos, mediante la negociación colectiva, varios acuerdos, ¿no? Varios acuerdos. Uno de ellos es el nombramiento de los trabajadores, ¿no? Pero algunos funcionarios del propio sistema nos juegan chueco, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de nombramiento que se consiguió en el año 2022. El año 23 se ha implementado, pero ahí se nombra también a los compañeros mal llamados cibrios, fea el nombre, sino que en el sector salud tenemos un problema. Está definido el personal administrativo y está definido el personal asistencial puro, médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, de laboratorio, de nutrición, pero hay un grupo, un buen grupo, vigilantes, personal de conservación y limpieza, lavandería, ropería, costura, los de admisión, los que llenan las historias clínicas. Yo le cuento un dato chiquito. Una señorita que llena las historias clínicas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es un orgullo para el peruano tener ese hospital de renombre latinoamericano, le pagan como casi 1.200 soles, señor. O sea, un poquito más del mínimo, ¿no? Siendo personas que se han enfrentado face to face al COVID, se enfrentan todos los días a las diferentes enfermedades y son CAS que no tienen nombramiento en este caso los consideran administrativos, le dicen. Porque son administrativos, no pueden ser nombrados. Y en esa lucha también estamos. Hay 14 proyectos de ley en el Congreso, ya se consensuó en un dictamen, solicitamos también, no solamente al gobierno, sino a los congresistas de la República, que aprueben en el Pleno este dictamen para que sean nombrados estos jóvenes trabajadores de salud que prácticamente lo están dejando sin futuro. Bueno, por lo menos les dicen administrativos, porque también se está acostumbrando a llamar a los trabajadores colaboradores. Sí, eso nosotros no lo aceptamos. Eso es indignante. Indignante, indignante. Muy bien. Una reflexión final para concluir la entrevista. Tengo que aprovechar las cámaras de nativa para... Somos 269 mil trabajadores de la PEA solo en el Ministerio de Salud. De esos 269 mil, hay muchos que son terceros, que no están considerados en esta PEA, pero para ellas, para las terceras, para el 70% prácticamente que son mujeres en el sector salud, señalar y para todos los hombres también que este día domingo es el Día de la Madre se reconozca. Hoy día vamos a reconocer a la mujer trabajadora que trabaja, que se levanta a las 4 de la mañana para atender a sus hijos, para ir al trabajo y también salen como dirigentes, como afiliadas a luchar por sus derechos. A ellas, un abrazo gigante a todas las madres del Perú, primero a nuestras compañeras luchadoras, trabajadoras de salud y a todas las madres de todos los trabajadores de salud que, muy a pesar de todo, están de turno y chambean en los días. Así es, señor Martínez, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Rodolfo. Muy amable. Nos vamos a la pausa, regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial, podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional, descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida y también puedo tener a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional, descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito, les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida y también puedo tener que reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible y por si fuera poco siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en nuestra secuencia de Pulso Laboral. Quería indicarles lo que todo el mundo ya sabe, han detenido esta madrugada a ocho personas en promedio, dos de ellas son el hermano de nuestra Presidenta de la República, el señor Nicanor Boluarte y también el abogado Mateo Castañeda, que es abogado de la Jefa de Estado. Pero quería precisar o indicar lo siguiente, la situación del doctor Mateo Castañeda, por lo que estamos leyendo del expediente, está harto complicada, porque en apariencia, y no lo dice el chino de la esquina, sino el expediente y la solicitud de la Fiscalía ante el Poder Judicial, le habría, el doctor Mateo Castañeda, le habría pedido a Harvey Colchado y a la gente del Adiviac y también en apariencia han querido llegar a Marita Barreto para que la investigación de esa Fiscalía a Nicanor Boluarte se archivara. fíjense ustedes, situación, repito, harto complicada del doctor Mateo Castañeda, vamos a ver si sale de esta. Y por si acaso, les reitero, en los próximos minutos, por lo menos ese fue el anuncio que se hizo desde Palacio, va a haber, no sé si un mensaje o una conferencia de prensa de la Jefa de Estado Dina Boluarte. Muy bien, ahora sí, vamos a conversar con Reinaldo Tuanamá Guaymaná, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Loreto. ¿Qué tal Reinaldo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos, buenos días a todos los televidentes. Reinaldo, ustedes han tenido, no sé si hasta ahora, problemas con la electricidad y aparentemente se habrían logrado ya algunos resultados positivos. Cuéntenle, por favor, a los televidentes. Sí, buenos días y gracias por la oportunidad de darnos pase de la ciudad de Iquitos. Nosotros, el día 18 de abril, hemos empezado esta lucha a medida de que casi un mes nos venían cortando la luz seguida y era un problema para la ciudad de Iquitos. Y el día 2, día 2 de mayo, también nos hemos organizado nuevamente para salir a una gran movilización. Acerca de estas dos movilizaciones, el ministro de Energía y Minas se ha reunido con nuestro gobernador que es el doctor René Chávez, donde ya se han llegado a acuerdos tanto por el gobierno del ministro de Energía y Minas y por el gobernador, donde nosotros hemos tenido tres puntos importantes, amigo. El primer punto era declarar en emergencia la electricidad en la región Loreto, porque era pésimo, ¿no? Y el segundo punto, lo que pedimos al ministro de Energía y Minas es que se revise el contrato con la empresa responsable encargada de dar energía eléctrica de Iquitos que es la empresa Jane Red que se revise ese contrato y que se deje automáticamente sin efecto dado que la empresa Jane Red no está cumpliendo con el contrato que se ha hecho con el Estado. ¿Esta empresa privada desde hace cuánto le da el servicio a Loreto? Hace 12 años. Hace 12 años. ¿Y en estos 12 años el trabajo ha sido malo o recientemente? No, siempre ha sido igual, amigo, siempre ha sido igual. Y entiendo, si no me corrige, que como es un contrato el gobierno regional le paga a esta empresa privada, ¿es así? No, el convenio se ha hecho en tiempo del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién le paga a la empresa privada? Le paga el Estado porque el convenio es con el Estado peruano, ¿no? En ese entonces era gobernador el señor Fernando Meléndez del cual también ha sido congresista, ¿no? Pero lo que te quiero manifestar y para que todos sepan es que en ese tiempo nos han hecho creer Electro Oriente nos daba la pésima servicio también en esos tiempos. Pero lo que nos han hecho creer es que cuando venga... Electro Oriente, Electro Oriente era la entidad del Estado que daba un pésimo servicio también. Sí, sí, igual, igual. Pero con ese cuento nos han hecho creer acá en la ciudad de Iquitos que al entrar en red se iba a mejorar totalmente la electricidad. Pero hoy nos damos cuenta que no es así, ¿no? Un elemento más, por favor, respecto de esto de la luz, la electricidad. ¿Cuánto es lo que el Estado le paga mensualmente a esta empresa privada? Mira, por el informe que tenemos por parte de Electro Oriente es que le pagan 180 millones. 180 millones es lo que aquí en red le pagan. Eso debe ser anual, ¿cómo es eso? Sí, es anual que le pagan eso. ¿Y el Estado le debe a la empresa privada o si le paga puntual? Mira, eso es sorprendente. el Estado le paga puntual. Pero mira, acá hay otro tema, que el Estado le paga por 80 megawatts, por 80 megawatts de luz, de fluido eléctrico que debe dar a la ciudad de Iquitos. Pero a medida de estas protestas nos hemos enterado que Genred solamente da 35 megawatts. O sea, que no está cumpliendo con los 80. Ni la mitad, claro, ni la mitad. Pero lo que digo es, ¿por qué han esperado 12 años? ¿Por qué no se han puesto de pie como ahora solicitando, entiendo yo, la resolución de este contrato? Hay un incumplimiento evidente. Sí, mira, tu pregunta está correcta, ¿no? En ese entonces habían dirigentes sindicales del Frente Patriótico, colectivos civiles, que nunca han hecho nada, que nunca han hecho nada y se coludían con las autoridades, las autoridades con los gobiernos regionales, ¿no? Por eso nunca se ha hecho nada. En esta oportunidad nosotros, como trabajadores del sector construcción, encabezado de mi persona, hemos decidido reunirnos y hacer frente a este tema y para ver cuál es lo que tú dices, ¿no? Y decir cuál es el problema. Y nos enteramos que hay muchas cosas bajo la mesa que se han hecho en estos contratos. Correcto. La reunión que se ha desarrollado ha sido cuando, ¿ayer o en estos días? ¿Cuándo se desarrolló la reunión? La reunión ya se ha realizado el día lunes. Muy bien, el día lunes, entre las fuerzas vivas de Loreto con representantes del Estado. No, nosotros, el que se ha reunido, el que se ha reunido con el ministro de Nechín Minas en Lima es nuestro gobernador, el doctor René Chávez. Ya. Y nosotros, y nosotros, nos hemos reunido con él acá, todas las organizaciones sindicales, ¿no? Nos hemos reunido y hemos escuchado las explicaciones que él nos ha dado para ver, para ver la problemática y mejorar, ¿no? La electrificación acá en la ciudad de Nechín. De acuerdo, pero digo, ¿qué reclama frente a este contexto terrible? ¿Qué reclama el gobierno regional de Loreto y qué reclaman las fuerzas vivas? ¿Qué es lo que están pidiendo o le han pedido al ministro de Energía y Minas? Los tres puntos que te manifesté al inicio, amigo, los tres puntos, lo que pedimos en un solo bloque, tanto el gobierno regional como la sociedad civil, lo que pedimos es que se declare en emergencia la electricidad acá en la ciudad del México. Correcto, ¿lo segundo? Lo segundo es que se revise el contrato entre Jane Red y el Estado y lo deje sin el hueco. Reinaldo, ¿qué se tiene que revisar de un pésimo contrato, de un incumplimiento de contrato por 12 años? ¿Acaso lo que se debiera, digo, hacer no es cortar o cerrar el contrato, anular el contrato, resolver el contrato? Sí, mira, amigo, aquí en Loreto hay organizaciones que no están cumpliendo con su trabajo. Te voy a decir una, que es Ocinermín. El día dos nos hemos movilizado nosotros hacia las oficinas de Ocinermín para pedir explicaciones también qué es lo que está haciendo acerca de la mal pésimo de atención que nos da Jane Red. Te cuento y te vas a caer de espalda que el señor no sabía ni responder, no sabía ni por qué está en ese cargo, no sabía ni cuáles son sus funciones, porque le preguntábamos todo acerca de lo que ha hecho, qué penalidades ha hecho Jane Red acerca de lo mal, y se supone que es el ente regulador que defiende a los usuarios frente a un mal servicio como el que está ocurriendo en Loreto. Muy bien, así estamos, así estamos, Reinaldo, hay mucho que hacer en el país, me imagino que ya usted está enterado lo que está pasando en Lima con estas detenciones que se ha hecho por orden del Poder Judicial al hermano de la Presidenta de la República. Vamos a seguir contactados, vamos a estar atentos a lo que ocurra en Loreto en relación con el problema de la electricidad, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti amigo. Muy gentil, Reinaldo, nos vamos de inmediato a la pausa, ya viene en consulta.